Yo quiero que ustedes entiendan, el 99% de los errores que cometen ustedes, los cometen porque salen a negociar en momentos donde no se negocia. Y yo quiero que, vamos a buscar un comentario de un analista que dio hoy, vamos a ver, un analista, vamos a ver acá, creo que fue, Mike Wash, Mike Wash, aquí vamos a ver, Mike Wash, vamos a ver qué es lo que publicó hoy. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, hubo una noticia. Estoy buscando una noticia que usa una palabra. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a buscar rápidamente. Vamos a ver si me sale. Ok, SAC, vamos a buscar el SAC aquí. Vamos a ver. Vamos a buscar la definición de ello. Hold. Vamos a buscar. Hold. Hold. Vamos a buscar. Vamos a ver si hay algo que salieron muchas que pusieron. Hold. Epe, eh. bueno vamos a entrar acá vamos a buscar que no está nuestra más idónea y monte ford vamos a ver vamos a ver si encontramos no aparece nada acá stock market exacto Hold, who, by, now, vamos a ver si hay alguien que fue calificada, no sabe, no tengo a nadie, vamos a ver, vamos a ver si hay algo aquí que, no, no quiero, a ver si me sale alguna que me esté, bueno, esto es una calificación que le da, vamos a ver, no me sale nada para, es un término que se usa mucho en el mercado, hold, espere, no haga nada, ok, aquí ya estamos teniendo una ruptura del área donde ella debe buscar esta definición de este máximo, 30,500, ok, 30,500, ok, vamos a, vamos a ver si ya estamos grabando, vamos a ver si estamos grabando, vamos a ver, bueno, no sé si estoy grabando, si está, ah, si ya está grabando, esta fue la segunda vez que estamos grabando, así que vamos a, vamos a incorporarnos al COA, vamos a moverlo rápidamente con el COA, vamos a movernos rápidamente con el COA, vamos a completar, a revisar lo que hicimos ayer del COA, vamos a ver, vamos a ver, vamos a eliminar estas líneas, ok, que hicimos ayer con al COA, vamos a ver, al COA, 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 brujillo, o sea, no estamos haciendo revisiones de AL COA porque al COA está mañana reportando después del cierre esta, estos indicadores suyos económicos del primer trimestre, ok, así que no podemos hacer play con los EARNING, no se debe hacer, todo no se puede hacer play con los ferni no se puede hacer play conocer recomendación básica se debe hacer scarpin no se puede hacer nada con ella no pueden entrar en esa dinámica nunca entren en esa dinámica no pueden estar operando no pueden estar operando ningún activo que va a tener reportes económicos no lo hagan no es necesario no es interesante ok no es necesario así que por ahora no vamos a hacer ningún tipo de análisis con ella solamente una lectura de lo que está haciendo el mercado ahora que está haciendo el mercado vamos te goza que está haciendo ahora mismo el mercado con zona de expansión zona de expansión de más buscando los más y máximos históricos no quiero que mires bien allí no hay ningún máximo histórico y no puede haber ningún pensamiento de máximo histórico no estamos debajo de más ciento vamos para reportes de ganancias esto puede estar mañana 6 a 12 por ciento por debajo en el aftermarket ok no y no hay nada nadie sabe solamente si o sabe lo que está va a ser reportado ok no aquí no se puede buscar ninguna aquí no se puede teorizar mañana viene un reporte ya lo hicimos ayer un reporte un reporte lo hicimos ayer así que necesito que me diga que está haciendo el mercado ahora vamos 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 empiecen a hacer lectura de lo que está haciendo el mercado ayúdenme vamos está cerrando por encima de ma3 por encima de ma3 por encima de ma20 hay cruces de ma3 contra 9 como no venga a un open gap que habíamos no no habíamos hecho ningún cálculo contra ella no está por votar parabólicas o tal parabólicas tú crees tú crees que mañana vamos a votar parabólicas no por el informe no yo te pregunto tú crees que mañana vamos a hacer la rotación de parabólicas tú crees que mañana vamos a superar ese máximo y de hoy tú crees que verlo los litra de la vela de intraday vamos a ver cómo está vamos a ver hasta los más que está sobre sobrecomprada sobrecomprada tú crees que mañana vamos en la apertura a tener una rotación de parabólicas va a ser muy difícil muy sobrecomprada hay personas hay fondos que hacen estas operaciones hacen market makers son hacedores del mercado lanzan al mercado volúmenes lotes muy grandes y viene todavía el botonzo y se queda colgado en 42 y se queda colgado y mañana en la apertura si mañana si yo estoy así el cierto es el primar que de las 8 de la mañana que tú crees que hace el mercado para la alza o va a la baja ahí hay que hacer un corto a 27 y sigo vendiendo me sube a 40 46 y sigo vendiendo no 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 nos desgastemos no hay ningún fundamento del mercado que justifique que ella supere las bandas que fuera de que sea especulativo puro arbitraje especulativo así que mañana si estos continúa porque ya ahí tenemos un ajuste de banda las bandas se empiezan a gustar mañana a las 9 8 40 cuando estamos en análisis que aparece el mercado está muy saturado muy sobrecomprado y cuando más que los niveles cuando tú más que los niveles tú ahora mismo me dices ahí dónde queda dónde está quedando el mercado sobrecomprado de matriz de matriz dónde está quedando sobrevendido de manuel de manuel seguro que es más nueve de más tres de más nueve de más tres de más tres tú me perdona si yo hago un cálculo ahora mismo dónde va a quedar sobrecomprado ella no ha intentado ella no ha intentado nada por encima de matriz ni por debajo de matriz y en la línea quedó ahí quedó son bien así que ustedes tienen que comprender esto miren miren dónde quedó sobrecomprada en más doscientos en más doscientos esto 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 es estas matemáticas de promedio son mágicas 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 velas de un minuto miren dónde estaba ella en cierre del mercado mira dónde estaba así que horas estamos muy sobrecomprados la vela del día la pregunta de los sesenta y cuatro mil dólares va a en la apertura mañana tenemos rotación de parabólicas no no creo no por el intraday no las parabólicas las parabólicas tienen una vida miren esas parabólicas dónde están dentro del área de resistencia no son estándar así que vamos a esperar mañana la apertura y no hablemos más nada porque está bajo mucha presión vamos para el dj 30 está también bajo mucha presión pero está haciendo exactamente lo que estamos pensando todos los días así que vamos para allá para allá dj 30 apertura fundamentalista qué tipo de apertura hizo ella up o down qué dijeron ustedes Otigosa dijo down Trujillo dijo down Odale dijo down qué dije yo down pero como ustedes todos estaban opuestos al up yo tengo que entrar con la la técnica que se llama todo lo contrario así que todo lo contrario fue un up y son down así que la lectura de ustedes estuvo perfecta la mía también pero tuve que cambiarla porque si el mercado todo el mundo en el mercado dice down usted haga up finalmente hizo el up finalmente hizo el up terminó positivo así que vera cerrará positiva cerró positiva así que Trujillo dijo que sí Otigosa dijo que sí Odale dijo que sí y yo dije que sí cerrará por encima de matré Odale dijo que sí Otigosa sí Trujillo sí Jesús debajo 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 miren eso ahí casi sacado por los pelos así que eh por qué debajo por qué yo dije debajo vamos porque estaba usando la todo lo contrario porque estaba usando la técnica de todo lo contrario así que mañana qué está haciendo la vela de hoy qué está haciendo la vela de hoy qué está haciendo el swing vamos a imaginar el swing este es el lunes martes este es el viernes y este es el jueves los máximos no están siendo superados los máximos no están siendo superados por la moto y el mercado está preparado para ser en alza entonces nos tiene que dar un el mercado no no está avanzando sobre los máximos pero sigue cerrando por encima de matré eso es algo que es impresionante muy pocas veces hemos visto un mercado así qué tú ves en las gráficas vamos dame una lectura de las gráficas triángulo ascendente triángulo ascendente en dónde en la gráfica de día porque los máximos están al mismo nivel los cuatro no podemos decir que aquí hay un triángulo una organización perfecta de los promedios no podemos decir que aquí hay un triángulo con cuatro velas de ella no 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 tenemos que esperar un poco más de tiempo ahí ahí es muy corto el periodo para poder hablar de un triángulo ascendente hay algo y más importante que un triángulo ascendente qué cosa es un rechazo a los mínimos lo dijeron bonita parabólica cerca de 11 a 20 lo siento la organización perfecta de los promedios entre 9 y 3 y esa es la organización perfecta para que ella continúe miren como EMA 50 rechazó el cruce de muerte de EMA 200, miren eso miren esto esto fue impresionante muy pocas veces fuiste en 50 contra 200 así que vamos a ver Alcoa, no podemos hacer DJ vamos a especular que va a hacer ella mañana veras de horas, vamos a entender que hizo ella alguien tiene alguna idea por qué este movimiento del mercado alguien tiene esta idea por qué este movimiento del mercado alguien leyó las noticias económicas alguien tuvo un poco de cuidado y ver por qué el mercado hizo eso bueno, el reporte de los bancos trajeron mucha mala noticia no, los bancos los bancos están reportando hoy tuvimos problemas muchos problemas con los bancos pérdidas de depósitos y eso es muy importante pérdidas de depósitos así que mañana quién está reportando no lo sabemos no está Trujillo en la clase vamos a ver qué qué rango va a tener el mercado mirando las velas de hora ahí hay una dinámica muy clara hay una dinámica bien clara muy clara qué está haciendo el mercado dónde dónde va a quedar sobrecomprada y sobrevendida dónde va a quedar en EMA 20 no, no, no no, no no me hable no me hable de EMA 20 porque estos son velas de hora y la mitad del día ella renunció a EMA 20 no, no, no no puede a no ser que estés calculando un parámetro de rango para tres días no, no, no para el día de mañana sí ¿dónde está quedando? yo quiero que te enfoques es la pregunta que te estoy haciendo ¿dónde va a quedar ella sobrecomprada y sobrevendida? sobrevendida en EMA 9 sobrecomprada en EMA 3 perfecto ya ahí se acabó así va a estar ella va a estar de la hora EMA pre sobrecomprada y EMA 9 sobrevendida esto es lo que yo voy a tener porque ustedes me perdonan el el swing de mañana va a estar muy comprometido con este comportamiento que estamos teniendo allá arriba de casi nada casi nada ahí 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 casi nada todavía todavía estamos en el comienzo de la de la estación de reportes de ganancias todavía estamos muy tempranas todavía las mejores compañías no están donde llegar pero están llegando las más delicadas que muestran cómo está el el deterioro del crédito porque lo que destruye la economía americana es que el crédito se estrangula ¿por qué se estrangula? porque los bancos no tienen dinero para prestar si tienen fuga de depósito ¿cómo puedo seguir prestando? aquí nadie vive de lo que gana tenemos que financiar algo un televisor un auto una casa ropa y ahora estamos financiando hasta comida algo que no debería ser financiado pero saben que el precio ha subido tanto de tanto de tantas cosas que compramos que ya no nos alcanza el cheque y hay que ir financiando un poco y bueno hasta que esto se acabe al final voy a tener 3, 4, 6 mil dólares en comida financiada pero no puedo enfrentarme ahora porque tengo que esperar que reduzca el costo de la vida para que me sobre dinero y yo pueda pagar esta parte que es financiado por 10, 12, 14 meses así es estamos en ese punto ahora así que ¿qué podemos qué podemos decir? velas de día ¿hay alguna posibilidad de que el mercado vaya a EMA 9 mañana? ¿hay alguna posibilidad? ¿hay alguna posibilidad que el mercado toque EMA 9 mañana? sí puede ser ¿por qué? ¿por qué? no, 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 no yo quiero que me mires bien o dale no, porque lo viene no parece porque estamos en expansión todavía ahora mira para allá arriba calcula el movimiento de EMA 9 y calcula el movimiento de EMA 3 EMA 9 es más larga que EMA 3 EMA 9 está en expansión EMA 9 va a estar creando un comportamiento a la alza pero EMA EMA 9 va a hacer esto claro y va a cruzar EMA 9 por fuerza mayor así que estoy teniendo un mínimo inferior y ese mínimo está cada vez más cerca de EMA 9 ok y ya estoy viendo un comportamiento de deterioro un comportamiento continuo negativo del EMA CD mucho cuidado hay que tener mucho cuidado mucho cuidado así que ya nos toca un retroceso EMA 9 así que mínimo mínimo tocará EMA 9 sí profesor sí 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 quién más quiere votar vamos quién quiere votar mañana Diego Silva no va a tocar EMA 9 Diego ahí ese es el macho que yo quiero Diego Silva que diga que no va a tocar no va a tocar EMA 9 mañana no vamos a tocar EMA 9 va a cerrar por debajo por encima de EMA 3 mañana vamos a ver el primer debajo de EMA 3 perfecto me gusta esa idea me gusta esa idea porque es que realmente ella ha estado por encima de EMA 3 por un tema especulativo nada más pero no por ningún fundamento del mercado las noticias de hoy fueron muchas noticias malas y mañana es miércoles y pasado jueves así que cerrará por debajo debajo o te goza debajo o arriba debajo de EMA 3 o dale por debajo de EMA 3 Diego va a cerrar por debajo de EMA 3 pero ahí no ahí esa es la trampa que yo siempre le hago a ustedes el mínimo tocará EMA 9 y me dijiste que no y si no toca EMA 9 cómo va a poder cerrar por debajo de EMA 3 no puedes contradecirte exacto aquí tú no puedes tener señales mixtas y todos los días alguna persona algún alumno tiene esa divergencia no se puede no se puede estar negando que voy a una rotación a un mínimo inferior contra EMA 9 y tú estés no creo que cierre por debajo de EMA 9 porque es muy por debajo del precio entonces tú me perdonas estoy de acuerdo contigo no va a cerrar por EMA 9 yo quiero que tú entiendas anota el número este que te voy a dar EMA 9 587 EMA 9 667 vamos cuánto es la diferencia cuál es la diferencia 667 587 80 billones de dólares hoy cuánto es EMA 9 729 729 667 62 billones y yo te puedo enseñar desde aquí la diferencia de EMA 9 lo que va aumentando y está reduciendo el aumento pero ella va a seguir avanzando EMA 3 anota ahí 856 EMA 3 921 856 921 65 billones 921 y hoy 949 949 menos 921 28 billones 28.3 así que hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado porque lo que hizo aquí hoy mira esto mira este movimiento cuidado que esto hoy estuvo bien feo bien feo vamos a vamos a mostrarte más velas de hora yo quiero que tú veas yo quiero que tú veas velas de hora yo quiero que tú veas yo quiero que tú veas ha estado más veces en los máximos o en los mínimos ha estado más veces el mercado ha marcado más máximo relevante o más mínimo relevante más mínimo relevante más mínimo así que el mercado te está dando una idea de lo que quiere hacer así que esa es la parte que me preocupa no importa tenemos un tenemos yo quiero que no hay que temerle a esto es un proceso de expansión que tiene que tener qué cosa un retroceso una corrección un retroceso necesita el mercado necesita corregir porque esto que ustedes están viendo son los portafolios pero con los portafolios no se puede comprar a helado las personas van a tener que empezar a vender para poder pagar la renta hoy es día 18 hay que empezar a pagar en 10 días hay que pagar la hipoteca de todo el mundo que está aquí abierto con una posición y ya tenemos que empezar a cerrar porque hay que pagar la hipoteca hay que pagar los autos se pagan ahora todo el que compra un auto tiene que saber que no puede ponerle el pago de la letra del auto a ser vencida en los primeros días del mes porque tiene hipoteca renta o hipoteca o renta y auto no no usted tiene que decirle al concesionario estoy comprando el día 8 pero yo no quiero el pago para el 23 lo quiero para el 20 porque si no coincide todo y para poder tener dinero disponible toda esa plata hay que sacarla de los portafolios así que esa es la parte que me preocupa por ahora así que cerrará por debajo por debajo de EMA3 o digo se dice que sí o dale dice que sí Diego dámela define define porque hoy casi tocamos EMA9 y mañana EMA9 va a subir era mañana EMA9 cuántos puntos había acá vamos a ver EMA9 ayer 6.67 y hoy 7.29 6.67 menos 6.29 38 billones ¿verdad? esto es lo que aumentó hoy en el 9 y vamos a ver ella aumentó el día anterior 80 de aquí aquí 80 así que aumentó la mitad vamos a poner que de los 38 aumente EMA9 la mitad 20 billones ¿verdad? 20 billones ¿verdad? el mínimo de hoy el mínimo de hoy es 7.91 y ayer fue 7.96 7.91 así que tenemos EMA9 vamos a ver EMA9 está valiendo 7.29 7.29 más 20 billones 20 puntos son 7.49 voy a anotar 7.49 ¿ok? eso es lo que 7.49 ¿no es correcto? eso es aproximadamente como mañana va a aumentar el promedio de EMA9 bien modesto porque son 38 puntos hoy vamos a calcularle si ayer hizo del día anterior a ver vamos a sacar EMA9 5.87 5.87 menos 6.67 aumentó 80 y hoy aumentó 38 así que vamos a decir que estamos 50% así que si hoy aumentó 38 mañana va a aumentar 20 la mitad de 38 ¿ya te vas ya? maneja bien mi amor mira tu madre que te ayude a quitar el cubre de auto así que así que tengo EMA9 20 puntos arriba o sea tengo 7.49 y el mínimo de hoy es 7.91 7.91 7.49 tengo 42 puntos para tocar EMA9 42 billones tú me vas a decir a mí que que no puede estar por debajo que no puede tocar EMA9 así que tienes que definirme cerrará por encima de EMA3 o por debajo de EMA3 basado en tu argumento inicial de que va a cerrar por EMA3 si cierra por encima de EMA3 es muy difícil que el mínimo toque EMA9 así que dime si o no va a cerrar por encima de EMA3 entonces EMA3 ese es el macho lo que no puedes decirle que bueno tú sabes tú no puedes decir que no existe y existe hoy yo estaba revisando los números de 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 Japón comparado con Europa Japón tiene 14.000 centros o sea burdeles 14.000 tiene registrada cerca de 330.000 mujeres en ese negocio España la misma cantidad pero tienen menos burdeles España no tiene tanto Tuticlub como tiene Japón así que hay algo ahí que es diferente entre Japón y España entre Japón y Holanda entre Japón y Alemania así que necesito que necesito que sean pragmáticos porque la realidad es esa no hay quiero que entiendan en Japón hay menos negocios de venta de café que prostíbulo hay 4.600 contra 14.000 una cosa no puede ser cambiada no puede ser cambiada esa es la dinámica que hay y la dinámica es que EMA 9 casi fue tocada hoy EMA 9 fue hoy casi tocada y eso es lo que yo tengo que estar pendiente mañana mañana cuando abre la gráfica en el día cuando terminamos el día tenemos que revisar qué fue lo que pasó esto se llama arbitraje especulativo estamos especulando y la especulación para poderla realizar hay que practicarla hay que practicarla no se puede hacer esto este negocio no se puede hacer de otra manera este negocio si usted no sabe para dónde va el mercado mejor que no haga este negocio si ustedes no practican el arbitraje especulativo ustedes no pueden especular y para especular ustedes tienen que estar claro que por favor vamos a ser pragmáticos vamos a ser pragmáticos para poder entender qué es lo que está haciendo el mercado porque a simple vista la última vela cómo quedó cómo quedó la última vela vamos tigosa cómo cómo quedó esta última vela patas largas no sé si doji patas largas ella abrió ella abrió hoy a 965 y está en 77 12 puntos más arriba cuando tenemos en zona de resistencia o en zona de soporte dojis o casi doji porque esto casi quedó doji qué pasa después cambio de tendencia hay cambios porque una doji una una reacción del mercado a rechazar casi a partes el mercado tiene un sentimiento que ni es ya lo dijeron ahorita los máximos son cada vez inferiores máximos inferiores pero los mínimos no son cada vez superiores no 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 aquí no hay ningún pensamiento divergente bueno hay inseguridad no hay dirección máximos superiores o sea mínimos superiores máximos inferiores simétrico no 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 aquí hay una idea clara aquí hay algo superficial subliminal el mercado está mostrando algo una característica típica está creando un nivel de resistencia porque ya sabemos que el mercado hizo acá lo que era resistencia lo convirtió en soporte ya sabemos el mercado hizo eso este era resistencia ahora es soporte eso estamos bien no estamos diciendo que va a rotar que va a crear ahora una zona de soporte no 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 ahora no estamos hablando estamos hablando que necesitamos un retroceso fuerte retroceso porque la vela de la semana está ahí esa es la vela de la semana la vela del mes está ahí hay hay que autocorregir un poco el mercado porque todavía le quedan muchas semanas a esta época del reporte de las ganancias todavía le queda mucho tiempo todavía hay mucho mucho por delante así que cómo está la vela de la semana cómo está la vela de la semana qué tipo de velas es vamos a decir casi un doji ¿cómo es? casi un doji casi un doji pero de qué tipo entrada positiva no 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 hay doji de entrada ni de positiva no 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 patas largas tampoco eso no es una pata larga neutral así que y esa es la vela que rige la anterior esa es la vela de semana así que técnicamente técnicamente entre estas dos velas se ha creado una condición muy 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 típica muy típica así que hay que prestar atención a estas cosas porque nos pasa por alto en un activo o en la bitcoin y no tenemos idea qué pensar no tenemos idea qué dijimos cuando produce ruptura contra la línea no hay nada se puede entrar se puede entrar no ya si ella hubiera avanzado de esta manera hoy pero no se puede entrar no vamos a esperar así que aquí hay que ponerle alertas al sistema cuando yo termine con ustedes yo establezco un nivel de alerta aquí voy a empezar me produce ruptura hasta esta área ya yo establezco rupturas me produce una ruptura yo no reviso yo quiero que ustedes entiendan cuando yo tengo una ruptura de alertas cuando yo a mí me llega una alerta ya yo hice todo el trabajo de análisis hasta ese momento cuando a mí me rompe una alerta yo no me pongo a revisar si es que lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer lo hago y ya después cierro si falló el mercado el mercado no no me da la velocidad para yo sentarme acá son las 7 y 35 y yo me siento ahorita a las 9 de la noche estoy seguro que a las 9 de la noche ¿tú me entiendes? así que lo que yo necesito es que si yo pongo la alerta yo ahora voy a hacer un estudio voy a revisar los niveles hace esa ruptura si me hacen una ruptura 30 380 si me hacen una ruptura 30 350 así que estoy 350 abajo 380 arriba maestro tiempo no no ya yo estoy terminando ya así que así que esperemos mañana señores se acabó la clase trataré de que mañana quede arreglado el el chinchar este de la red para poder transmitir con calidad porque me disgusta que no se pueda transferir de un canal a otro con precisión la clase así que voy a parar de grabar gracias mañana nos vemos gracias gracias